Rimo Negros 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 No Valentín, con palo no vale Valentín No Valentín, con palo no vale Valentín Vengo del King, como mundo en Bocongo A sacártela, no Valentín A sacártela, no Valentín A sacártela, no Valentín A sacártela, no A sacártela, no A sacártela, no Llegó el flujo de Ramón Andar a la casa de Porfirio Llegó el flujo de Ramón A la casa de Porfirio A velar, tío, está loco Y lo vine a visitar A velar, tío, está loco Y lo vine a visitar Cierra esa puerta, caramba ese loco Cierra esa puerta Cierra esa puerta, caramba ese loco Cierra esa puerta No Valentín, con palo no vale Valentín No Valentín, con palo no vale Valentín No Valentín, con palo no vale Valentín No vale en ti, compalo no vale, vale en ti Computo, computo, aja, anda, vamos a ver Ese Rico Vamos Pititi Me viene Valenti Llegó el flojo de Ramón, a la casa de Porfirio Llegó el flojo de Ramón, a la casa de Porfirio Abelardito es tan loco, y lo vine a visitar Abelardito es tan loco, y lo vine a visitar Cierre esa puerta, carambe ese loco, cierre esa puerta Cierre esa puerta, carambe ese loco, cierre esa puerta No vale en ti, compalo no vale, vale en ti No vale en ti, compalo no vale, vale en ti No vale en ti, compalo no vale, vale en ti No vale en ti, compalo no vale, vale en ti No Valentín